Cosas A ver, porque yo hago cosas Que sí Que sí O sí O sí O sea, sí también Tienes que hacer cuando vayas a besar a alguien ¿Te imaginas? Pero no pasa, no sé por qué no Le prometí a los hombres que les iba a hacer uno y aquí está el de ustedes Yo no lo pedí, pero hay que aprovechar la oportunidad Así que chica, desliza Eso, otra cosa que esto es secreto El famoso truco de la rodilla ¡Ah! Mi puta idea, pero lo apunto Yo estoy segura que han visto muchos videos del truco de la rodilla Es uno en el que hay una lavadora Alguien se queda atascado Luego como que se gritan mucho ¿No? ¿O será que me he equivocado de página web? Pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo bien ¡Ay, qué buena chica! Cuando estés con tu novia Hay que tener novia, ya se pone complicado Besándose Venga, pongo más complicado Ya en el acto Pues sí, mira, sí que lo apuesto más complicado Es importante que se estén besando de pie ¿De pie? Inocentado No, no, no Porque si no, no funciona De pie mejor Vas a agarrar tu rodilla Esto va a acabar mal Y la vas a poner entre sus dos piernas Vale, ahora voy Suave Sí, mejor suave porque no soy yo de equilibrio No puedes hacerlo de golpe porque Una vez ya tengas tu rodilla ahí Y la vas a jalar con tu rodilla hacia ti Perdón, perdón, Manny Sí, se te hace muy difícil Qué va, se está chupando Ayúdate con tus manos agarrándola por la cintura O me cojo la rodilla, la cojo ahí Todo lo puedo, ¿no? Solo tengo dos manos Y ya Pues ya Ahí me cuentan cómo le fue Como el culo